Muy buena noche, queridos amigos, queridos hermanos, desde Herli a Bellaneda, provincia de Buenos Aires, estamos transmitiendo el programa. Hoy, 10 de junio del 2022, estamos aquí para traerles una palabra de esperanza, una palabra de sanidad, de restauración, y hoy es una palabra de prosperidad. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder llegar a todo el mundo a través de este programa. Bueno, pero antes de ir a la palabra que Dios puso en mi corazón, le voy a dar a mi hija Ana Belén que nos regale una hermosa alabanza. Amén. Nos saludo, como parece, señores hermanos, esta alabanza que es muy linda, se titula y poco a poquito. Espero que les sea de mucha bendición. A la madre, amén. 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 a veces yo pensé que no debería existir. Lloraba a escoprir a mi dolor, pero la esperanza no perdí. Lloraba a escoprir a mi dolor, pero la esperanza no perdí. Lloraba a escoprir a mi dolor, pero la esperanza no perdí. Lloraba a escoprir a mi dolor, pero la esperanza no perdí. Lloraba a escoprir a mi dolor, pero la esperanza no perdí. Lloraba a escoprir a mi dolor, pero la esperanza no perdí. Lloraba a escoprir a mi dolor, pero la esperanza no perdí. Lloraba a escoprir a mi dolor, pero la esperanza no perdí. Lloraba a escoprir a mi dolor. Lloraba a escoprir a mi dolor, pero la esperanza no perdí. Es un deseo de Dios para ti y para mí. Hay un deseo de Dios para todo lo que pertenece en Él. Y es un deseo del amado. Dice así. Amado. Mira cómo Dios no habla. Amado, somos amados de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todo lo que emprendas, que seas prosperado. Ese es el deseo de Dios. Y que tenga salud. Porque la salud es muy importante. Porque la salud nos da fuerza para hacer la voluntad de Dios. Que tenga salud así como prospera tu alma. Estamos hablando de la prosperidad espiritual. Tener el alma limpia. Tener el alma tranquila. Amén. Y ese es el deseo de Dios para ti, amigo, para ti, hermano, hermana. Es el buen deseo de Dios. Que sea prosperado en todas las cosas. Dios determinó bendecirte. Dios quiere verte feliz junto a tu esposo, a tu esposa, junto a tus hijos, junto a la familia y junto con todos los hermanos. Amén. Que sea feliz. Que sea feliz. Que en el transcurrir de esta vida tengamos una vida en abundancia. Amén. Porque sabemos que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida. Vida en abundancia. Esa es una palabra tan corta de parte de Dios. Que encarna un gran deseo de parte de Dios para tu vida. Que no vivas enfermo. Que no vivas en derrota. Que no vivas en depresión, en angustia. No, todo lo contrario. El deseo de Dios es que tú, amado, te dicen. En el corazón de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Ven? En tu matrimonio. En tu familia. En tu negocio. En tu finanza. Que seas prosperado. Porque aquel que hizo el cielo y la tierra. Aquel que dijo, mío es el oro, mío es la plata. Que quiere bendecir. Por eso, le damos gracias por esta palabra. Reitero. Escuchá muy bien. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y sobre todo, que tengas salud. En estos tiempos de pandemia, de enfermedad. Que tengas salud. Así como prospera tu alma. Amigo, este es el deseo de Dios para ti. ¿Por qué tenés que vivir en angustia? Tenés que vivir en enfermedad. Si Dios es el restaurador de todas las cosas. Si tú crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Si tú crees, vas a recibir la sanidad. Si tú crees, Dios te va a sacar de la miseria a prosperidad. Solamente crees. Por lo que es imposible. Imposible para los hombres. Es posible para Dios. Tenés un Cristo poderoso. Un Dios poderoso. Que conoce. Tu dificultad. Y conoce tu necesidad. Por eso te pido. Y te aliento. Volvete a Él. Si tú te vuelves a Él, Dios te va a volver a ti. Esa es la promesa de Dios en esta noche para ti. Amigo, acepta Cristo en tu corazón. Decirle, Cristo, yo te necesito. Te necesito que habite en mi corazón. Para que se cumpla esta palabra. De ser prosperado y que tengas salud. Ese es el deseo de Dios. En esta noche para ti, amigo y amiga. Y hermano. Amén. Le damos gracias por esta hermosa palabra. Una palabra breve. Que encierra una gran bendición para tu Dios. Amén. Y yo como pastor. He recibido una orden. Y el Señor me dijo. Le di orden de bendecir. Le he dado una orden para bendecir. Y estoy aquí para bendecir tu vida. Para bendecir tu matrimonio. Para bendecir tu casa y tu familia. Y tu negocio. Ese es el deseo de Dios. He venido para bendecir. Que Dios te bendiga. Y vamos a ver si hay algún llamado. Sí, amén, amén. 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 Acá recién mi hermana Ana Cáceres. Que estuvo lavando al Señor. Amén. Recién dice bendiciones. Amén. Y también como siempre se comenta mi querida hermana Silvana Amorzo. Amén. Es bien el programa. Sí, sí. En todas las cosas. Sí. En la iglesia. En el trabajo espiritual. Ella es bien. Sí, amén, amén. Se ve cuando una persona es cristiana ama a Dios y quiere hacer cosas para Dios. Sí. Y no se niega nada. No se niega a servir a Dios. No se niega de ir a la plaza a repartir tratados. No se niega. Sí, amén. Esas son las mujeres que Dios ama. Y Cristo ama. Porque Cristo tenía mujeres, mujeres fieles al lado de Él. En el ministerio. Amén. Sí, amén, amén. Ella nos dice paz y bendiciones mis amados hermanos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. A su esposo y a toda su familia. Sí, amén, amén. Te amamos mucho hermana. Y bueno, por ahora son esos los comentarios. Bueno, le damos gracias. Le damos gracias porque hay muchos que nos están viendo. Hay muchos que nos están conectando. Por eso le damos gracias. Bueno, el deseo de Dios es que tú sigas prosperado. Amén. Sí, amén. Bueno, ¿vamos a orar o hay algo más? Acá recién mi hermana Silvana Mocho me dice. Sí. Gracias mi amado pastor. Que Dios los siga bendiciendo y fortaleciendo. Amén, amén. 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 Le damos gracias. Bueno, vamos a estar orando. Vamos a estar orando. Y vamos a impartir desde aquí, de Avellaneda Gerle, a todo el mundo. Amén. Bendición. Amén. Sí, amén. Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias por esta palabra que se ha puesto en mi corazón. Que tu deseo para ellos es que sean bendecidos y prosperados en todas las almas. En su salud, en su finanza, en su economía, en su vida espiritual. Bendícelo en gran manera. En el nombre de Jesús. Y aquellos que me están viendo, quieren recibir a Cristo en su corazón. Dí conmigo esta simple oración. Cristo, en el nombre de Jesús, te pido que mores en mi corazón. Entres a morar en mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor, que anote mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así que esta bendición Dios te me ha ayudado. Bueno, vamos, otro tipo de información. Sí, sí. Acá recién me acaban de mandar un mensaje. La hermana Marta Arias dice, bendiciones familia Cáceres desde Venado Tuerto. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Es un gusto saludarte. Gracias, hermana querida. Gracias. Muchas bendiciones, hermana querida. Que Dios te bendiga en gran manera. Amén. Amén. Bueno, por ahora las anunciones son los mensajes. Bueno, le damos gracias por este programa. Quiero hacer un pequeño anuncio. A partir del sábado que viene, nuestro culto va a ser a las 16 horas. O sea, a las 4 de la tarde. Amén. Porque ya a las 5, media, 6, ya casi es de noche. Y bajamos el horario para que los hermanos se sientan cómodos en ese horario. A partir del sábado a las 16 horas en Cascaraville, 21, 32, entre Magán y Ferré. Los colectivos que te acercan el 178, la C, que te bajas en Ferré. El 85, la G y la I, también. Bien. El 295, el número 4, se deja en Magán y Cascaraville. Justo en la esquina de la iglesia. Amén. Bueno, hermano querido, le doy gracias por la oportunidad de estar desde este lugar, de anunciar este pequeño mensaje. Amén. Dice que una palabra justa trae bendición para nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga y nos veremos el próximo viernes. Que ya va a traer la pastora Mari Cáser un mensaje de poder también. Amén. Bueno, le esperamos con el programa Una Cita con Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.